Decíamos, Iván, que ayer estábamos hablando de que se había identificado a la víctima de un caso que en principio yo te consultaba, fue feminicidio, cuál es la historia de una joven que había sido asesinada, puñalada el pasado sábado a la noche y que ayer se conocía la identidad, pero muchos detalles acerca de lo que pudo haber acontecido se desconocían en ese momento. Hoy parece que está un poco más claro el panorama y no sería feminicidio sino otra la historia de esta joven. Asimismo, el sábado de tarde, vecinos de la compañía Tacurut de Villeta, que es el camino asfaltado que conecta Villeta con Nueva Italia, en este punto en el que vemos en la foto, encontraron el cuerpo de una mujer que luego de la inspección forense se comprobó que había sufrido nada menos que 24 puñaladas, la mayor parte de ellas concentradas en la parte abdominal, en la panza. El cuerpo no fue reconocido en ese momento, recién 48 horas después, después, es decir, el lunes de tarde, fue individualizado el cuerpo que resultó ser de Elizabeth Jara Vera, quien era un adolescente que apenas tenía 16 años de edad. A partir de ahí se presentó ante la policía, ante el Departamento de Investigación de Homicidios, una mujer que dijo ser amiga de Elizabeth y que le contó a los agentes de homicidios que aparentemente la chica ahora fallecida estaba en las primeras semanas de un embarazo. Terrible lo que reveló. Esta testigo también mencionó, Osvaldo, que los probables asesinos de Elizabeth son unos traficantes de drogas que operaban en la zona de la estación de buses de Asunción, lugar antes conocido como terminal de ómnibus. Y esa versión fue la que movilizó a los efectivos de homicidios, quienes por un lado ya tenían la identificación del cuerpo y ya sabían que ella se movía, operaba, vivía en la zona de la estación de buses de la capital del país. Aunque ella era oriunda del Departamento de Concepción. Dice que a veces venía, hoy conté, me voy a ganar, pobrecita, ella sola. Era algo así como una niña emancipada, esta niña que abandona su hogar, que pasaron a vivir por la calle, luego vivía de hospedaje en hospedaje, pese. Aparentemente la señorita llevaba una vida un tanto desordenada. De hecho ella estaba de novia, había sido, hasta hace poco tiempo con un muchacho que ¡pum! vino a caer preso como microtraficante. Oye ya, rala y chico, algo así como que la recogió con el que estaba viviendo, con el que formaba ya una pareja casi de hecho. Oye ya, rala y chico, jajó preso por microtráfico, por venta de estupefacientes. Bueno, entonces, este novio, ella operaba ahí en la zona de la estación de buses. Supuestamente era el que le vendía a los limpiavidrios, a los indígenas, a los adictos de la zona, a los chespiritos. Y de cerca de la terminal hay un patio bandido feísimo. Ahí pasando la terminal, yendo hacia Ñembe, una cuadra. Hay una estación de servicio al lado y un patio. Bueno, pues Ñembeate indígena, Ñembeate bebe limpiavidrios. Siempre fue un problema, saludando. Siempre fue un problema, bueno. Y el que vendía la droga ahí, supuestamente era el novio de esta chica ahora fallecida. Por ende, estaba descartado el feminicidio, porque el novio no pudo haber sido. Porque la novio, ella raja y hojó más preso. Entonces, malo Yucasio, ve, se hizo, se sospechó del novio por la hazaña con la que actuaron. Y porque le clavaron mucho en la panza. Y la chica supuestamente estaba embarazada. Entonces, algo así como que fue un embarazo no deseado y por eso querían matarle. Y por eso concentraron las puñaladas en la parte abdominal. Pero, pues, no, la chica oíma preso en el catuí. Entonces, pasó la investigación a un siguiente plano. ¿Qué pudo haber sido? Haya Tirán entró a interrogar a algunos adictos de la zona. Y dijeron, sí. Él y estaba teniendo problemas con dos muchachos. Porque de acuerdo con lo que reveló el subcomisario David Delgado, quien es subjefe del departamento de homicidios, cayó el novio de esta chica y quedaron algo así como encargados de su territorio, de su jurisdicción, de su zona, dos hombres que eran algo así como los secretarios del novio. Oye, ya Ramos Lechico, o pues tal, la territorio de Mocoy Tipo. Un tal Trompa y un tal Gaby. Así identificó la testigo que habló con la policía a los dos hombres que supuestamente venían amenazando a la chica. Es más, dijo, Gaby tiene en su Facebook una foto con Eli. Y efectivamente se refería, había sido a Héctor Gabriel Pereira Díaz, de 27 años, actualmente prófugo, quien pasó a ser uno de los principales sospechosos. Héctor, o Gaby, como lo identificaron ante la policía, es un conocido cliente de la policía con varios antecedentes penales. De hecho, tiene antecedentes por robo, por distribución de estupefacientes, etc. Él supuestamente se quedó como algo así como un encargado del territorio de la zona de la estación de buses. Y esta es la foto que está en el Facebook de Héctor Gabriel Pereira Díaz, que fue suministrada por la policía, y en la que aparece la ahora fallecida, Elizabeth Jaravera, quien tenía 16 años y que es la víctima de este asesinato. Y la testigo le dijo a los policías, Gaby o Trompa, le dijo, porque le identificó con alias. Oye, por donde identificamos a la Gaby, porque la testigo dijo, tiene, Gaby tiene en su feo, tiene la foto con Eli, y esta, y se refería a Héctor Gabriel Pereira Díaz. Gaby, por su segundo nombre, Gabriel. Pero entonces pasaron a buscar al tal Trompa. Si yo te digo Trompa, para vos, ¿cuál es la interpretación de su apodo? Esa, un elefante, ¿qué? Trompa, elefante, no. En realidad, en la jerga delincuencial, o en la jerga policial, la palabra Trompa quiere decir patrón. Está invertido nomás. Trompa, patrón. Entonces, ese apodo de Trompa quiere decir en realidad patrón y denota una especie de nivel jerárquico. Así identificaron a Fabio Brites Brites, paraguayo de 26 años, también con antecedentes por narcotráfico, apodado Trompa. Con estos datos, los policías y la fiscal Viviana Llano de Villeta efectuaron anoche una serie de procedimientos. Te acuerdas que cuando terminábamos el crimen y castigo estábamos dando algunos adelantos de que ya había un detenido. Era este, Fabio Brites Brites, de 26 años, alias Trompa. Él fue localizado en su casa de Ñembe, donde también fue arrestada a su mujer. ¿Por qué? Porque dentro de la casa se encontró ese vehículo Toyota Ractis, en el que aparentemente raptaron a la chica ahora fallecida y también se encontraron varias porciones de cocaína y de crack que ya estaban fraccionadas para la venta. Es decir, efectivamente, el lugar aparentemente operaba como un centro de distribución y Trompa, supuestamente, no solamente vendía en su casa, sino también se estaba disputando con Gaby el territorio de tráfico en la zona de la estación de buses. Pero hasta ahí vos vas a decir, Osvaldo, bueno, pero si los dos tipos eran los de Chubi, ¿qué tiene que ver la chica ahora muerta? Resulta ser que supuestamente la adolescente de 16 años, ahora fallecida, mientras estuvo de novia con el dealer que operaba ahí en la zona de la estación de buses, ella pilló todito el sistema. O pilla paiteja la cura de Yucutú, los que por orden natural, por decantación, les correspondía administrar esa zona, eran supuestamente Gaby y Trompa. Pero, nuestra ahora fallecida Eli, supuestamente, ella entendía todito el negocio y ya conocía a todos los clientes de su novio que cayó preso. Entonces, según el subcomisario David Delgado, esta señorita empezó también a retirar drogas de otros proveedores externos. Jañé, pues no jadeo vende y mimi ahí lamentablemente, si es cierta la versión de la policía. Entonces, empezó, aunque era amiga ella, de Gaby y de Trompa, empezó a meterse en su territorio. Empezó a hacer una molestia para los dos muchachos porque todos compartían esa zona, pero cuando a rey muerto, rey puesto, el que manejaba era el novio de la chica, ojo más depresor. Entonces, la moco, eso se acuerda la zona, un algebe, y cuando empezaban a despegar, aparece una nueva competencia, la novia del que cayó preso. Entonces, supuestamente, le dijeron, a ni ven, a ni entre meteti, no, ella venía a vender acá porque está en otro territorio, te dejó otro lado de vender. Y así, supuestamente, le iban pillando una y otra vez que ella vendía. ¿Y cómo se enteraban? Porque, por ejemplo, según la policía, los que habitualmente le llamaban no compraban de estos, de repente, le dejaban en visto, se llamaban a silencio. Entonces, le agarraron a uno, y dijo, debió de consumir, y más es eso. Sí, claro que sí, siempre la batalla, y bueno, debió de hacer 15 mil, y 10 mil, entonces, ya empezaba a vender más barato incluso, supuestamente. Entonces, aparentemente, la chica desoyó las advertencias de los dos supuestos distribuidores. El sábado a la mañana, la menor de edad estaba en la zona de la estación de buses, supuestamente, ella había cobrado una buena plata por la venta de un lote de mercaderías, y además tenía drogas con ella. Entonces, le hicieron bollurú, supuestamente, los dos, el tal Gaby y el tal Trompa. Le alzaron a la buena niña, porque él iba a moratito, le alzaron, primero en una moto, le llevaron a un lugar donde la habrían reducido a golpes y la alzaron al Toyota Ractis. Todo esto según la presunción del departamento de homicidios. y le llevaron a un lugar donde la clavaron, donde la apuñalaron hasta la muerte. Una vez que ella murió, trasladaron el cuerpo a Tacurutú Villeta, donde se deshicieron de él. Finalmente, con los testimonios de los testigos, la policía pudo reconstruir lo que ellos creen sería la película del caso, y en los procedimientos de la noche arrestaron a uno de los principales sospechosos, Fabio Brites Brites, de 26 años, alias Trompa, aunque permanece prófugo el segundo presunto implicado. Otro delincuente, supuesto delincuente conocido como Héctor Gabriel Pereira Díaz, de 27 años, alias Gaby. ¿A este Trompa le detienen por el homicidio o por tráfico? No, a él se fueron a buscarle por el homicidio de Elizabeth, pero encontraron en su casa mucha droga, entonces, él y su mujer ya vinieron también detenidos. O sea, ellos van a ser procesados ahora, primero, por la causa de droga, rápido y de lo que se. Sí. Eso en flagrancia. Pero a la vez, probablemente, también van a ser imputados por el homicidio de Elizabeth, con base en el testimonio que tiene que suministrar la amiga de la fallecida, quien fue la que se indicó a estos dos como los presuntos responsables de haber raptado, torturado, ultimado, apuñaladas y luego arrojado al cuerpo de la chica. Porque la convicción que tienen los investigadores es que estaría implicada esta persona, pero evidentemente no tienen todas las evidencias como para formular una orden de detención por homicidio, entonces, se les facilitó la cuestión cuando encontraron todo esto que estamos viendo en la imagen. Así mismo, así mismo. No, la orden de detención se emitió por el homicidio. Ahora, les iba a hacer sobre todo un poco más complicado nomás sin tener muchos elementos sólidos sostener esa orden de detención con una eventual imputación. Ahora sí, ganan tiempo. ¿Cómo que ahora hay droga? Y, jeje, entonces hay procesantes a jatojón de presos mientras tanto las drogas. Y eso les da tiempo a los policías y a los funcionarios de la Fiscalía para seguir recolectando elementos en el caso principal que es el homicidio. ¿Y el otro olió y se derajó? El otro probablemente olió y se derajó. Es oriundo de la zona de Barsequillo en el límite entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. No fue localizado, ya tiene también orden de detención y es uno de los objetivos del Departamento de Homicidios en estos momentos.